Muy, pero muy, muy, muy buenos días, muy buenas noches a toda la gente que nos hace favor de recibirnos en su hogar el día de hoy. Hoy es día martes, martes 26 de febrero. Estamos a dos días de que se acabe el mes, o sea, ya se acabó completito. Y hay que aprovechar muy bien este día porque le tengo una mala noticia. No lo vamos a volver a tener en la vida. Entonces hay que disfrutarlo como si fuera el último día de nuestra vida. Muy buenos días, querido y adorado está. Ustedes que tanto disfrutan el día. ¡Buenos días! Tienen muchas ganas porque es martes, ahí vamos en la semana. Quiero que los vea el jueves, quiero que tome cuenta, notita y vea cómo me van a contestar el jueves. Buenos días, mi querida y adorada cabina. ¡Hola! Buenos días, cocina. O sea, nunca voy a tener un gran resultado colacional. Y bueno, buenos días, mi querida y adorada dolor de cabeza llamado Olena Sana. ¡Ay, mi niña, buenos días! ¡Hola, mi niña! Good morning, grabario. Espera, espera, espera. Espera, espera. ¡Malitas! ¡Claro! ¡Eh, Salomonitas, mañaneras, cumpleañeras! ¿Cómo están, Manny Muñoz? ¿Cómo está, querido público? Horroroso staff, chacales, mequetrefes de Quinta, este, conteste, el jueves están dormidos. Les dice chacales. ¿Qué será un chacal? Mequetrefes. Chacales es un animalito muy bonito. Entonces. Porque ellos son bonitos, no son los hermanos. Estos son unas... Yo soy la bella y ellos son las bestias. ¡Ah! ¡Sí! No fui yo. No fui yo. La bestia se convirtió en un príncipe guapísimo después. Pero mucho después, mi niña. Oye, Manny Muñozki, ¿crees que venía yo en mi conví? Y venía yo leyendo porque también quiero aportar algo cultural al programa, si tú me lo permites. Ups, 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 ups. Sí, sí me lo permites. Ok, vamos. Es que miren, venía yo leyendo que para todas las mamás que tienen hijos así, distraídos, hay niños muy distraídos y todo eso, que por favor les tengamos mucha paciencia. Que no hay que decirles, no hagas esto, al contrario, nada más es puro, haz esto, puedes hacer esto. Nunca prohibirles porque a ellos se clavan mucho en eso. Claro, es decir, no es contradictorio a lo largo de la vida, ¿no? Entonces es mejor lo que pueden hacer. Exacto. Hazlo con mucho gusto, nada más a lo mejor, ten cuidado. Claro, exactamente. Tomas precauciones. Pero nunca ser como contradictorio. Y eso de que te prohíbo, que es malísimo. Ah, yo siempre se lo dije a María José. Mal ni muñoz. Pues es que es la otra, ¿no? En la vida nunca tenemos manuales de papás y mamás. Bueno, eso sí es cierto. O sea, nadie nos enseña a ser mamá y papá. Y de repente nos topamos con que tenemos un hijo y pues más o menos retomamos un poco lo mejor que nos dio nuestros padres, ¿no? Claro, eso sí es cierto. O sea, a lo mejor mi mamá que me daba muchas nalgadas. ¿Tabó? Si te surtea la muñe. La muñe me daba nalgadas, sí. Sí, mamá. Y con una chancla. Y con una chancla. De esas calzaletas, ¿no? De esas calzaletas. A mí me la dejaban aquí en calzaleta. Pues cállate. No, no es cierto. Nunca me pegaron a mí nunca. Ah, sí, mi mamá sí me daba mis buenas nalgadas. Que no se haga, que no se haga. Yo creo que por eso tú tengo popa. Sí, te la vas. Yo creo que, bueno, pues ni modo. Y yo por eso no tengo, mi niña. Ah, podemos. La tengo así de chimenita. ¿Tú de chimenita? No, no, no tengo. Oye, mi niña. Ok. La tengo de vecindad. Pa' adentro. Ah. O de tarea, ¿no? Planas y rayadas. Me parece muy bien. Pues después de este pequeño comentario, dime. Yo, es que, como yo leí, lo quería transmitir. Dije, qué padre, hay que decirles a las señoras que agarren la onda y no les peguen a sus niños. ¿Y qué creen? Me acordé de un chiste de niños que ahora a partir de aquí en adelante, cualquier chiste de niño no va a ser Pepito. No, va a ser Paquito. ¡Ah! Y entonces va Paquito en la escuela y le dice la maestra, a ver, Paquito, dime una letra, dime algo, una palabra, algo con M. Y dice Sartén. ¡Ay, Paquito! Sartén, ¿dónde tiene la M? Dice, en el mango. ¡Ah, verdad! ¡Ay, está bueno! ¡Está bueno! ¿Qué te escuchaste mejor? Tengo un chiste. A ver, a ver. Lo tengo que leer porque, como saben y lo recuerdan, no tengo una muy buena memoria. Memoria. Este, me parezco ese pececillo que andaba en la película de Nemo. Mi familia me dice así, no me dicen Manny, me dicen Dory. ¿Cómo se llama? ¡Ay! Porque se hacen de memoria corta. Ay, no, es el italiano. Ese es el... Franco de Tirionos. Ay, tú sí te acuerdas. ¡Ay, tú sí te acuerdas! 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 A ver, un chiste. ¿Cuál es el vino más amargo? La suegra, no. Vino mi suegra. ¡Ay, ya! Él se lo debo hacer que lo sacó. Pero a ver, ¿qué le dijo un plátano a una gelatina? ¿Qué le dijo? Todavía no me desnudo y ya está temblando. ¡Madre muñeos, ese es obsceno! Es muy sucio. No, no es cierto. ¿Es muy sucio? No, no es cierto. Pero ese es un plátano y una gelatina. Ni habla, no es cierto. Ah, bueno, es cierto. ¿Y cómo maldice un pollito a otro pollito? ¡Ti, ti, ti! ¡Caldito seas, caldito seas! Yo pensé que era pi, pio, 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 pio. Era caldito seas. Bueno, ahora sí les voy a contar que es un programa de cocina. Aunque no lo creas. Y vamos a preparar, ¿qué cree? Un queso panela al horno, unos tacos rancheros que son deliciosos. Yo los uso de botán estos dos platillos. Voy a hacer unos camarones en salsa verde. Voy a hacer una ensalada de espinacas muy mexicana. Y tengo al Lourdes de Gné. ¿Así estuvo bien? Beñe, beñe, ¿no? Pues ahí me aprende. Y ella nos va a explicar de un evento que está próximo. Se va a realizar con grandes chefs. Se llama Semillas con Esperanza y es una delicia. Y luego tengo a una gran invitada del público. Ella es Leticia López, que nos mandó su receta a través de Facebook. Que por cierto está apareciendo en este momento en pantalla. Y va a preparar un mole de olla. Así que el programa está muy, muy casero. Y vamos a empezar a trabajar. Ahora sí, mi niña. Voy a hacer una, ¿qué? ¿Dime qué? A ver, me está diciendo algo. Ivancito. Saludos, saludos, saludos. Por favor, mi niña. El mito Pimpí. ¿Qué chistena? Así se llama. ¿Qué hago? ¿Cómo le digo? El mito Pimpí felicita a Giuseppe, que cumplea años el 21 de febrero y que día a día lucha por su amor. ¡Ay, qué bonito! ¡Eso es muy lindo! Luchar por el amor de la pareja es lo mejor. Les voy a contar que iba a cumplir 25 años de casada. Y todos los días, todos los días lucho por el amor de Paco Muñoz. Pues no tienes que hacerlo porque él te adora. A mí me lo ha dicho Paco Muñoz. Pero sí es bueno regar la plantita. Todos los días se riega, de una manera o de otra. Es lo que yo opinaba. Manny, ¿qué pasó, Manny Muñoz? A ver, por favor, por favor, lo dijo Manny, porque luego dicen que soy yo, por favor. ¿Qué dije? ¿Se riega la plantita? Sí, mi niña, todo. Bueno, como tú quieras, cada tercer día. Es albur. Sí. Entonces no riegue la plantita. No, no, no. Ya entendí. No, siempre hay que querernos mucho. Y sabes que los detalles... ¿Ustedes entendieron qué es regar la plantita, niños? ¿Visitas? ¿Todos entendieron? Güey, algo está pasando en mi cerebro. O sea, no es posible que no lo entiendan. ¿Qué es? A ver, dime aquí. Ajá, ajá. ¡Eso es regar la plantita! ¡Eso es regar la plantita! Bueno, pues también tenga relaciones sexuales. ¡Ah! Entonces... Bueno, vamos a ver. ¡Un aplauso para Mar! ¡Bravo! Lo que he visto de los términos en segundo o doble sentido, se me van, se me van. Bueno, saludos a... Margarita Velasco Miranda felicita a Cristian Ángel por su cumpleaños. Y también manda a saludar al horroroso staff y a la Muñe. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bienvenidos a Ana Castro, Rosa Angélica Cortés Montero, Alfonso Cortés de Río Blanco, Veracruz! ¡Bienvenidos a Estefana, cuñado! Y mira dónde nos mandaron saludos. ¡Andale! ¡Di Black Forward de Texas, Mitsuki, Durukuru, Twinkie Wonder, Kentucky Fried Chicken! ¡Hola! Un saludo a toda la gente de la Embajada de Japón que nos sintoniza. Son un encanto. Luego me voy a aprender los nombres, están un poquito complicados. Pero entre ellas está Yuri, Yuri, que fue la traductora con el chef que voy a tener próximamente. ¡Ay, qué buena onda! Y la verdad son un encanto. La gente de la Embajada de Japón conocía al embajador y la verdad una delicia. O sea, son gente deliciosa. Sí, exacto. Así ellos saludan con mucho respeto. Ya voy a cocinar. Ya está bien. Está muy fácil. Y yo nomás a César y a Carlos de Comisión Federal de Electricidad, a todos los de electricidad, me caen bien. ¡Ay! Vamos, llevamos nueve minutos. Ya. Pero me voy a tardar un minuto más porque esto está muy fácil. Tengo una queja para la delegación de Tlal. ¡Viene la queja! Pero mientras que cocino, voy a quejarme. Sí, sí. Aceite de oliva a una temperatura muy bajita y voy a agregar ajo. Cuando estamos cocinando a una temperatura baja, no estoy friendo, estoy cociendo. Entonces, es lo que necesitamos. Vamos a cocer el ajo, el orégano y chile guajillo en aros. Y como lo estaba yo diciendo, tengo una gran queja para la delegación de Tlal. Pero fíjense que yo vivo en el Ajusco, en Jardines del Ajusco. Ahí tiene su casa para que cuando me queden a saludar, pueden ir. Y para llegar al periférico, tengo que tomar la carretera a Picacho a Jusco. Les quiero decir que el día de hoy hicimos una hora. Una hora nada más de tres semáforos antes de Six Flags al periférico. ¿Y sabe qué pasó? ¿Qué pasó? Nada. No había nada. Pero ¿sabes qué pasa? Que yo estoy de acuerdo con que haya gente que no tiene trabajo, que use el ambulantaje como un medio de trabajo. Me parece muy bien. Pero que ocupen, aparte de que ocupen la banqueta, que ocupen un carril, es increíble. Porque de repente venimos tres carriles de coches y de repente se convierten en dos o uno. Porque la gente que está vendiendo sus productos afuera de un edificio, ¿qué crees? O ocupan por un carril y obstruyen y nada más hacen dos carriles. El día de hoy era una locura, locura la bajada. No sé si tenga que ver con la delegada, con el jefe de sector. Pero por favor, en las mañanas es realmente necesario alguien de tránsito que esté dirigiendo o que quiten a estas personas de ahí o hagan algo, la verdad. No, qué bueno que tú eres la voz de todas esas personas que hoy hicieron ese coraje y que llegaron tarde a sus compromisos. Todos llegamos tarde. Yo estoy a punto de no llegar aquí. Y bueno, eso es todo lo que voy a decir. Y eso es lo que estoy haciendo, un queso panela, el que tenga de su preferencia. Y ya que lo tenemos así, no queremos dejar nada de este aceitito que está delicioso. ¡Qué sabroso, man! Y lo voy a meter a hornear por aproximadamente unos 10, 15 minutos a una temperatura media. Nada más a que el queso panela por dentro empiece a deshacerse. Y lo vamos a servir con unos deliciosos potopostos. Mientras vamos a ver este tip de cómo eliminar malos olores en la casa. ¡Paris! ¡Paris! Para eliminar malos olores en casa, un magnífico truco es colocar cáscaras de limón en la bolsa de basura. Otra buena alternativa para que tu hogar tenga siempre un olor agradable es utilizar aceites esenciales y un difusor. O bien, pon en una olla como si fueras a hacer un té, canela, miel, agua y limón. Hiervelo por unos minutos, deja enfriar, ponlo en un rociador de vidrio, guárdalo en la nevera y ambienta cada vez que quieras. Otra opción muy eficaz es tomar cáscaras de naranja y ponerlas en un gancho de ropa. Puedes colgarlas en cualquier parte de la casa. Con esos sencillos y prácticos consejos, tu hogar tendrá un aroma muy agradable. Siempre hay algún mal olor en la casa, de repente, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, de repente, aunque uno no quiera y tengas mucha limpieza, de repente por ahí puede pasar. Claro, exactamente. Bueno, vamos a hacer estos deliciosos taquitos. Y yo, por supuesto, ya estoy empezando a freír mi longaniza. Muy bien. Ya está doradita. Y vas a hacer la salsa con jitomate, cebolla y chilitos. Ay, yo la voy... ¿Y los primeros, los líquidos no lleva agua? No lleva agua. Jitomate... Y yo voy a empezar a freír también mis champiñones. Champiñón, tomateiro. Mis champiñones. Y estoy empezando a calentar las tortillitas porque esta receta es deliciosa. Me gusta. Me gusta como saben. Me gusta hacerla y me gusta hacerla para botanear los domingos con un rico tequila o un mezcal o una chela, por supuesto. ¿Por qué no? ¿Por qué no? A ver, quiero ver cómo va a licuar. Ay, de veras, mira. Ándele, ándele. Sin agua, sin agua. Vamos a freír. No voy a freír mucho. Quiero que los champiñones tengan tu urgencia a la hora de morderlos, los sienta. Que estén medio duros. Lo que necesitaba que estuviera cocida era la longaniza. Y vienes de esa... Ay, no me digas. Es que huele rico, huele rico. Sí, va a estar picoso. Ah, ya. Ahí voy, mi lindo. Poquito a poco en forma de hilo. Como quieras. Y vas a tener que ir por la mitad aguita para limpear los alicados, por favor. ¿Dedos? ¿Dedos, agua? Water, porque le estoy enseñando inglés. ¿Dedos, please, water? Ok, muy bien. Vamos muy bien. Ahora nada más vamos a esperar a que se cueza tantito nuestro jitomate. No quiero tampoco tenerlo muy cocido. Vamos a sazonar. Con sal orgánica de celestún. Hace mucho que no decía. Ay, se me están quemando las tortillas. Otra. Otra vez. Mejor, cazador, no te preocupes. Mira, mi niña lo quiso dedos. Me dijo así. Muy bien. Para que le bajes todo. Listo. ¿No lo quieres hacer tú, mi niña? Lo que te gusta. Un poquito, sí. ¿Ves la abuela? ¿Ves? Esa, como la abuelita de Quetita. De Quetita. Un saludo a mi Quetita. Ahora sí ya. Con ese corazón. Más que suficiente. Y ahora sí, vamos a esperar a que suelte el hervor. Y en cuanto suelte el hervor, lo retiro y está listo las tortillas para prepararnos unos deliciosos taquitos. Qué rico. ¿Por qué siempre se me olvidan las tortillas? No lo sé. No lo sé, no lo sé. ¿Quieres probarlo ya o lo esperamos a después del corte para probarlo? Como tú digas, Manny Muñoz. Después del corte, mientras así se va sazonando perfectamente. Y vas a ver, delicioso. Qué rico. Voy por un tequilito. Voy a un corte comercial y regresando tengo a Leticia López, que es una invitada del público, que es muy chistosa la historia. Fíjense nada más, su sobrina. ¿Cómo te llamas, corazón? Viviana. Ella es la del Facebook. Y bueno, quería venir al programa, pero como ella no sabía, a lo mejor cocinaría. Este mole de olla mandó a la tía. Entonces, la tía está aquí conmigo, ella es Leticia y ahora vamos a regresar para preparar el delicioso mole de olla y Viviana también la vamos a ir a ver. Ya no tengo tortillas. Ya no, chacales. Para un delicioso mole de olla con una invitada del público, que nos hizo el gran favor de mandarla vía Facebook. Ahora nos vemos. ¡Estamos en regreso! Y miren lo que voy a hacer con Olga. ¡Ay, qué rico, mi niña! Olga, te invito a un delicioso taquito porque ya no me puedo resistir ni un minuto más. Gracias, gracias. Platito, platito, sortillita. Nos quedó delicioso, la verdad, vale la pena. ¿Qué tal está, mi querida? No, no, te estoy esperando porque la otra vez me llamaron la atención, que yo comí todo. ¿Por qué no esperaste? A ver. El Cristian fue el que me regañó, que se le amargó son jajas. ¡Mmm! 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 Oye, qué bueno que nos quedó, vale la pena hacerlo. Rápido a hacer, ¿ya lo vio? A ver. ¿Y nada más el tequilita que dijiste que nos lo podemos traer? ¿Una agüita? ¡Mmm! Bueno, corazón, no te voy a apurar, pero ya vete por Leti, por favor. ¡Muy, qué bueno! Déjame sacar esta sartén para recibir a Leti como se merece. Mi querida Leti, pásale, por favor. ¿Cómo estás? ¡Bravo! Bien, gracias. Bienvenida. ¡Ay, ya me enchilé ahora! ¡Ahorita te llevo agua! ¡Mmm! ¿Cómo estás, mi querida Leti? ¡Qué gusto! Tienen agua para la maniña. ¡Qué bueno! A ver, cuéntanos cómo lo hiciste con Viviana. ¿Cómo que te mandó ella el ruedo? Cuéntanos. Sí, ella, este, llamó al programa, a Face, para hacer el mole de olla, pero me mandó a mí. Eso es muy lindo, ¿no? Yo soy la que lo hago. Pero bueno, está padre que tengas un coach, o sea, un manager, que te lance el ruedo. O sea, Viviana, muchas gracias, ahorita lo va a pasar, ahorita va a pasar Viviana. Y bueno, Cristian, por favor, te toca, porque no podemos estar en la cocina. Gracias, corazón. No, pero porque, ¿por qué lloró? ¿Por qué lloró? Porque estoy enchiladísima. ¿Qué más raro? ¿Por qué? Y yo no. Ahí estamos, Leti, te van a poner un mandil para pasar a trabajar y preparar esta deliciosa receta que, bueno, el mole de olla no puede faltar nunca en una cocina mexicana, ¿no? La verdad es fácil de hacer, ¿verdad? Porque la gente se complica un poco, ¿no? Piensa que a lo mejor es muy complicado de hacer y bueno, no. ¿Ya? Ya, 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 ya. Ahí está el moñito y todo. Sí, bien. Bueno, 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 ok. Ok, así la cocina es tuya. Pásate de este lado, por favor. Y dime, ¿aquí qué chiles pusieron a hidratar? Guajillos y este... Anchos. Anchos, ok. Y vamos a licuarlo con una cebollita. Cebolla, sal y ajo. Me falta la sal. ¿Me la podrías pasar, Leti, de allá? Y tú me dices cuánta. Por favor. Claro. Ok, ¿y tu pole? Oigan, yo voy a tener que dejar tanta solita a Leti porque necesito ir a maquillaje urgente o holgazana. Ven para acá. Ok, ¿listo? Muy bien, mi niña. Ok, y yo necesito maquillaje. A ver, Leti. Voy a hacer mi cena y estoy llena. A ver, Leti, ¿qué más? ¿Cuál sería el siguiente paso, Leti? Moler el... ¿Moler? ¿Moler? Ay, canijo, chile. Ay, si no, vamos a molerlo. Ay, qué simpática. Desayuné, payaso. Leti, ¿tú siempre así eres? ¿De serio? ¿Sí? No. No, pues tú echa relajo, hombre. Estoy un poco nerviosa por las cámaras. No, no, no. Pero no pasa nada. ¿Te ponen nerviosa las cámaras? A ver, chamaco. Ay, si no, vámonos. Aquí está, mi Leti. ¿Qué? Es el chilito. ¿Hay que colarlo? Sí. A ver, ahí está. Sí, sí, sí. A ver, ahora sí, mi Leti. Es que era la carne primero. No, espérate entonces. Es la carne primero. Es la carnita aquí. Ahí viene ya la maestra, mira. Ahí viene ya. Ya estoy haciendo yo todo mal. Pero no hay que salir corriendo porque sí estaba yo chilara. ¿En qué paso vamos, queridas? A ver. Oiga, Zana, ¿a dónde vas? ¿Ya te vas a salir o qué? Sí, mi niña, porque pongo nerviosa a Leti. Ok, me parece. Me parece. Leti, ¿qué tipo de carne estamos usando? Cuéntanos. Estamos hablando de que es empuje y chambarete. Empuje y chambarete. No, perdón. Aguja cargada. Aguja cargada. Ok, perfecto. Aguja cargada. Ok, ahora, ¿qué más? Vamos a necesitar... El chile molido. El chile molido. Y necesitamos, aquí tenemos unas verduras. ¿Las vamos poniendo también? La carne la vamos a cocer con los celos. Muy bien. Ok. Para que sea más rápido. Muy bien. ¿Un trocito de cebolla y ajo? Sí. Cebolla, ajo y sal. Muy bien. Con permiso. Pásale, pásale, pásale. Y sal. Muy bien. Listo. Sal para que se coza. Ahora, imagínense nada más que ya pasaron unos cuantos minutos. Ya está cocida la carne. Ya estamos listos. Y es momento de agregar nuestra mezcla, ¿no? El chile guajillo. El chile guajillo. Con cebolla, sal y ajo. Y Leti me pidió que si quería... Colar. Y colarlo. Bien, miren qué bien que me sale. Me gusta esta parte. La estoy haciendo yo para que a mí Leti no se me vaya a salpicar. Se me vaya a manchar. Estamos listos. Pero creo que vamos a ponerle tantito agua aquí. Porque dejamos tantito chilito. Y le vamos a poner aquí nuevamente. Y mientras que esto se está cociendo, Leti y yo vamos a mandar a una cápsula de las propiedades del epazote. ¿Usted sabía que es 100% mexicano? Vamos a verlo. El epazote es una hierba que forma parte de la cultura culinaria mexicana y también de la herbolaria. Donde se ocupan los tallos y las hojas frescas. Es una planta con aroma y sabor fuertes. Y muy particular por lo que muchas veces no gusta a la primera. Aquí en México tradicionalmente es empleado para eliminar los parásitos intestinales. Y por su olor fuerte sirve para ahuyentar muchos tipos de insectos. Usa este epazote para darle sabor a los frijoles, especialmente a tus frijoles negros, a los caldos rústicos y a las sopas que contengan hongos y elote. Estamos de regreso y estamos agregando los cejotes. Epazote. Epazote. Y calabacitas. Ok. Como pudimos ver, y lo que nos dijeron del epazote es totalmente cierto, es una hierba totalmente mexicana que es muy usada en todos, en todos los platillos mexicanos. Bueno, en su mayoría. Ok. Ahora, miren, se quedan unos cejotes que no los podemos dejar. Estamos listos. Ahora, ¿qué estás haciendo? Cuéntanos. Estoy haciendo unas bolitas de masa con manteca y sal. Ah, muy bien. Para el mole de hoja. Ok. ¿Cuánto le pusimos de masa? ¿Masa de la tortillería? Sí, masa normal de la tortillería es un kilo de masa y 100 gramos de manteca por cada kilo. 100 gramos de manteca de puerco, perdón, de cerdo. De puerco. O de, o de vegetal, de cerdo. Sí, pero normalmente es de puerco. Ok, muy bien, muy bien. Ok. Es masita para los pollitos. Ya que empieza a hervir con una verdura, ya se le van echando las bolitas de masa. Ok. Que aquí ya podemos ver. ¿Sí, la puedo echar? Sí, aquí la quieres echar de otra vez. Yo, ¿sabes lo que les hago? Las hago bolitas y les hago un hoyito en medio. Exactamente. Para que se cueste mejor, más rápido. Ándele, ok. Y tienen un nombre especial. ¿Tú no sabes cómo se le llaman, Lulú? ¿Cuánto te acuerdas? ¿Qué es lo que te acuerdas? Este, tiene un nombre especial. ¿Bolita con masa con hoyito? ¿Bolita de masa con hoyito? No. Este, tiene un nombre, ¿verdad? Especial. Con algo así, me acuerdo, ahorita me acuerdo, ahorita me acuerdo, me he empezado a decir. Y les vamos a dejar cocer nuevamente por aproximadamente unos 10 minutos a que esté completamente la masa cocida. Y eso, la masa, es lo que nos va a ayudar a que empiece a espesarse nuestro mole de olla. De otra manera, y va a ser nada más, pues un caldito con chilitos y ya. Ese es el chiste de los cocotzoles, algo así se llaman, cocotzoles, algo así. Cocotzoles, ya ves, por allí va, ¿no? No sé. ¡Ay, muchacho! Entonces, las ponemos, las dejamos cocer durante 10 minutitos a 15 minutos. De 10, 15 minutos. Y servimos inmediatamente. Ok, bueno, pues mientras que corre el programa, ¿qué tal si dejamos cocinar? Cocerse, perdón, nuestros cocotzoles. Y van a estar listos en los 15 minutos y vamos a probar ese delicioso mole de olla que hizo mi querida Leticia. Por un corte comercial y regresando voy a preparar unos deliciosos camarones con salsa verde muy fáciles de hacer. No se va, este programa está delicioso. ¡Suculoso! Preparar unos deliciosos camarones en salsa verde muy fáciles de hacer para esta cuaresma que está empezando. Y van a hacer unos camarones con salsa verde más dulísimos de hacer, también con una botana muy casera. Y si no, para servirlos también como un primer plato o como un plato fuerte dependiendo de la cantidad de camarones que queremos servir. Camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente y si es cierto, un camarón para que esté bueno, hay que olerlo primero. Debe de oler a camarón. A ver, Manny. No huele a nada. Aquí es el camarón. Ahora, la colita debe estar pegada firmemente. Cuando lo tocamos, su carne está firme. No está aguada. No está blandita ni nada. Y lo que cubre al camarón se llama caparazón. No es cáscara. Por ahí algunas personas les dicen cáscara. Cáscara la tienen las frutas, las verduras. Los camarones tienen un caparazón. Así es. Bueno, voy a tener que hacer una salsa verde y yo ya previamente cocí mis tomates con un ajo, cebolla cruda, muy bien. Un cuarto. Y chilito verde. Otra vez vamos con... Ya lo desemillamos porque sí me enchilé hace ratito muchísimo. Y bueno. Voy a tener aquí mis camarones, mis quesos se licúa. Le voy a poner cebolla en ajo, ajo en polvo y chile chipotle molido. Vamos a mezclar. Muy bien. Ya bien mezcladito para que no se vaya ni un pedacito. Exactamente. Y voy a poner suficiente sal a mis camarones. En los camarones les quité el tracto... Digestivo. Exacto. Y quiero hacer la aclaración. No se llaman cocotzoles, se llaman... Papazules. Papazules tampoco. Chochoyotes. Y eso me lo acaba de decir mi amigo el tallarín. Ahorita me acordé, no sé por qué es de... Ah, no, fue Iván Bobadilla, no hay que quitarle su crédito. Primero salió mi querido el tallarín a decírmelo y luego Iván me lo vino a decir. Y con eso el chochoyote, un saludo al papitas. No sé, así como chochito se me hizo. Es enfermito, Manny, un saludo. Saludos a mi querido lado... Papita. Pasita, le digo así, papitas. También. José Luis se llama y les voy a decir que está un poquito indispuesto. Está malito. Es que ya ha llegado, te digo que es de la PGR, pura gente ruca. No, no es cierto, mi niño, bonito. Una gente ruca. Te queremos, papitas. Échale ganas. Si no lo entendemos, uno se cansa de vivir. No nos vamos a sentir contigo. Señora, le voy a contar lo importante. Los camarones están empezando a tornar de otro color. Podemos verlo perfectamente. Se tornan de color rosadito. Eso significa que está empezando a coserse. Yo lo que necesito es que se torne tantito más de color rosa para agregar mi salsa. Pero también les quiero decir que no quiero que se me sobrecuesen. Si se me sobrecuesen, pierden como su frescura y su textura. Miren cómo cambió de color rápidamente. Vamos a poner salsita verde al gusto. Me encantan los camarones. No, todas no. Les voy a decir por qué no todas. Porque quiero que se me inunden mis camarones y por ahí hay un camarón. O sea, quiero que se vean los camarones con salsa verde. No es salsa verde con camarones. El día que ustedes cocinen, diríjense. Sí, por favor. Mientras absténganse y señalen cámara tal que... Ok, habló Olga Zana. Por favor. Ahora, cilantro. Cilantro picadito. Recordemos que el cilantro es una hierba. Y la mayoría de las veces las hierbas que consumimos están regadas con aguas negras. Y no es porque lo quieran hacer a fuerza, sino que simplemente es el agua que tienen ahí más cercana la gente que trae el perejil o el cilantro. Ya hay algunos perejiles y otros cilantro que son orgánicos, que están regados con agua de pozo profundo. Que de todas maneras, aunque estén regadas con agua de pozo profundo, hay que desinfectar. El agua, muchas veces, la que estamos empezando a consumir, viene de abajo de las profundidades. Y desafortunadamente, muchas, muchas veces, el agua que está arriba con la lluvia, cuando traspasa el subsuelo, puede estar contaminada. Y esa agua es la que llega al subsuelo y que es absorbida por estos pozos profundos con los que riegan. O sea, de esta manera o de la otra manera, hay que desinfectar perfectamente bien nuestras hierbas. Primero que nada, lavarlas con agua y con jabón. Las enjuagamos. Las ponemos a desinfectar. Y luego, con una toallita de papel absorbente, las vamos a secar y luego las vamos a picar. Es muy importante eso, por favor. No permita. Usted cuando vaya, por ejemplo, también alguna vez a algún puesto ambulante donde haya comida, evítese comer hierbas. Es mucho mejor. Muchas veces la carne está en perfecto estado, pero lo que no se llega a enfermar son las hierbas. Entonces, cuando le diga, le ponemos verdes, usted diga, no, póngale nada más, la cebollita nada más y ya. Ok, por favor. Gracias por el tip, porque yo soy muy dada en los taquitos a aceptar la hierbita. Sí, y desafortunadamente no tenemos muchos la capacidad de ir y hacer. Ahora, voy a ponerle tantito queso. ¡Qué rico! Queso panela. Yo también estoy, que me muero de ganas de probarlos. Voy a taparlos y les quiero decir que voy a acompañar por unos totopos previamente fritos esta deliciosa receta. Bueno, un corte comercial y regresando voy a preparar una deliciosa ensalada mexicana de espinacas. ¿Eh? ¡Ah, la nota! ¡Ay, nota! ¡Ay, Olga! Vamos, vamos a la nota de Elgazán. Vamos a la nota. No voy al corte, vamos a la nota. ¡Gel brillante! Querido Mani Público, hemos comido cosas deliciosas, pero casi todas saladitas. Ahora nos vamos a unos suculentos postres como los que nos hace la muñe. ¡Vamos, Mani Público! Aquí estamos con Lore. Lore, cuéntanos, por favor. A mí me encanta el plan. ¿Cuál es esa receta secreta? Ah, bueno, es plan napolitano. Manejamos diferentes tipos de postres. Tenemos plan napolitano o bien con pastel de chocolate, que le llaman pastel imposible. Tenemos variedad de pasteles de chocolate, vainilla, café. Lo que más piden es el plan napolitano. Tenemos tapioca, que es un postre que normalmente no conoce mucha gente. ¿Qué lleva la tapioca, Lore? Se prepara como el arroz con leche, nada más que la tapioca es una semilla que viene de la yuca, algo así como el camote y, bueno, es un saludo a Puebla. Sí, es algo que vendemos aquí, pues, digamos, diferente a lo de otros lugares. Arroz con leche, fresas con crema, ensalada de manzana, frappés, crepas, también tenemos crepas. Tenemos cócteles de frutas, bueno, licuados, esquimos, de todo tenemos. Tenemos, este es el local, este es el local más dulce que puedan encontrar. Ay, mira, Manny, estoy con unos Manny fans, dicen que son de los que nos ven en las madrugadas. Un saludo que le quieras dar a Manny y siempre viene aquí a los postres también, Toñita. Pues que vengan aquí al mercado de Miscuaga, hay muchas cosas que ver bonitas, que comer sobre todo. Que es muy saludable, por eso tenemos el cuerpo que tenemos. ¡Eh, relájate, Toñita! Aquí está el domador. Ay, mi niña Manny, bien que se te ha de antojar, ahora sí te voy a llevar algo para que no me regañes. Es que Manny luego me regaña, porque no le llevo. ¿Qué le mandas? Unas fresas con crema. Órale, porque ella es fresa, que quiere la niña fresa. Manny es fresa, bueno. Estamos sobre Revolución, esquina con Avenida Molinos, o bueno, este, Río Miscuag también. Y es el mercado de Miscuag, ya lleva más de 50 años. ¿Y ustedes cuántos años tienen aquí? Bueno, más o menos con unos 30 años lleva el lugar. ¡Uy, qué corajan, me da que se les está antojando! Pues mañana vénganse para acá, ahorita nos vemos. Me encantan esas sorpresas, me gusta que hagas cápsulas, me gusta que te vayas a trabajar. Sí, mi niña, yo voy a trabajar muy gustosa por ti, y sobre todo, ¿sabes a quién quiero más todavía que a ti, Manny? A Cristian. Al staff. ¡Ay, no! Pero yo te quiero tanto a ti que te voy a dar a probar mis camarones, que están listos. Mira nada más. Ay, Manny, qué rico. Y como si sigan chiquitos, ¿qué les parece si poner aproximadamente 12 por cualquier porción? Siempre el camarón, siempre... Tiende a mermarse, dice. Muy bien. Ok, y vamos a poner que está encima. Y los acompañamos por unos totopos. Deliciosos. Que me sube el colesterol, la mamacita. Que no sube, que no sube el colesterol. No, no es la canción de camarón, Pedro. Tú quieres... No, eso, pero como dicen que hay que subir el colesterol con el camarón, ¿no? Si comes 50 a la mejor, pues si comes 2 o 3, no me parece mucho. Bueno, no sé, no sé, igual sí. Y bueno, eso, muy bien. Esa, ahí ya. Velen el pensamiento. Ay, de veras el crimen. Vamos a ir a un corte comercial. Y regresando, ¿qué tal preparar una deliciosa ensalada de espinacas? ¿Y qué cree? Voy a platicar con mi amiga Lulu Beñé. Beñé, Beñé. Porque hay un evento maravilloso con muy buenos chefs, con los mejores de México. Y vamos a platicar de este gran evento que se llama Semillas de Esperanza. Ay, qué bonito. Vamos a un corte y regresamos. Regresamos, Mani. ¿Qué tal? Oye, pruébalos. Una deliciosa ensalada de espinacas, muy mexicana, con tantito pollo cocido. La verdad, es facilísima de hacer para este fin de semana, que faltan varios días, pero... Una deliciosa ensalada, está muy fácil de hacer y el aderezo me gusta mucho. Ahora sí se llama aderezo, no es una vinagreta, porque tiene más que vinagre y aceite. Entonces pasa el término a ser un aderezo. Y necesitamos ingredientes líquidos primero, salsa inglesa, salsa de soya, poquita azúcar, vinagre, blanco, ajito, muy bien, jugo de limón, jugo de limón, y mayonesa. Muy bien, Mani. Y mayonesa. Como nota, señora, esto es muy fácil. Aceite de oliva, suficiente. Tapamos corazón. Ay, gracias, corazón. No le voy a poner sal. Tiene salsa de soya. Exactamente. Y mira qué difícil está. Espinacas troceadas. Suficientes. Para que sea la más rápida. Oye, como es muy chistoso, me acuerdo de esto, la gente cuando está esperando un elevador, ¿no se han fijado que todo el mundo empieza? Como si llegara mucho más rápido el elevador, si lo oprimes más rápido, o sea, más veces, ¿no? Yo a veces los veo, digo, no se darán cuenta que ya, con que lo haya llamado una vez, ya, va a bajar. Pero a la gente le encanta estar. ¿Y qué tal cuando nos estuvimos todos el otro día y nadie le apretó? Y todos hablando ahí, llevamos como medio minuto y todo, ¿se acuerda? Entonces, no, pues nadie le había dado, pero ¿te acuerdas, Manny? Y aparté leamos un montón y todos apretados. Todos apretados y todos así y nadie por lo que me había. Bueno, queso panela en cuadritos, chile ancho, de fritito. Pollo. Pollo, la cantidad que usted quiera, suficiente. Qué rico. Y voy a poner aguacate. No puede faltar, sí, es una ensalada muy mexicana. ¿Qué tal? El aguacate tiene muchas vitaminas, ¿verdad? Es una delicia el aguacate. Es una fruta deliciosa. Así es. Vamos a poner suficientes tiritas. De tortillita. De tortillita. Finamente picada, en línea. Rebanada, en juliana. En juliana. Ok. Y ahora, mientras que tú le pones el aderezo. Ay, qué rico. Yo me voy a platicar con mi amiga Lourdes. Muy bien. De un programa que está buenísimo. Este programa se llama Semillas de Esperanza. Y vamos a ver de qué se trata. Mi querida Lourdes, ¿cómo estás, corazón? ¿Cómo estás? Bienvenida a este programa. Gracias. Déjame voy por mi café para platicar a gusto, como si estuvieras en la casa. Ay, bueno. Cuéntanos, por favor, Lourdes, ¿qué es este evento que están haciendo? Mira, es un evento en donde se han juntado 20 de los mejores chefs de México. Por una causa que es México, es a favor de Semillas de Esperanza. Nosotros nos vamos a las comunidades más pobres y marginadas del país. Trabajamos en 26 estados de la república. Y ayudamos, sembrando valores, a que los niños, jóvenes y adolescentes, y también las familias, no estén metidos en drogas, en alcoholismo, que no existan embarazos adolescentes, que tratamos de que no se hagan abortos. Y sobre todo lo más importante es que les enseñamos oficios a los muchachos, a las chicas, para que de esta forma tengan una forma de mantenerse, aprendiendo un oficio honradamente, y no migren a otro lado. Entonces, de esta forma, no peligran para ser víctimas de trata de personas. ¿Cómo se te ocurrió lo de la cocina? Bueno, yo trabajé 6 años en una de las mejores escuelas del mundo, que es Cordon Bleu. Entonces, pues gracias a esa maravillosa experiencia de convivir con unos chefs maravillosos, a Miguel Ángel Quesada y a cada uno de los chefs que trabajan ahí, los quiero como si fuera mi familia, porque cuando trabajas con un equipo así, ya se hace familia. Ya se hace una familia, definitivamente. Entonces, bueno, pues me acerqué a Paulina Bascal, que es... Esta gran chef repostera. Sí, es de las mejores chefs reposteras del mundo. Le presenté el proyecto y me dijo, oye, feliz de la vida, de ayudarte, y yo, encantadísima, te voy a recomendar con mis amigos. Entonces, empecé a hablar con ellos, y todos me dijeron que sí. No hubo uno solo. Eso es lo más bonito, porque de por sí que tienen mucho trabajo, dedicarse a estas causas los va a hacer mucho mejores, definitivamente. Aparte te voy a decir una cosa, aquí hay algo muy importante. Son mexicanos todos. Todos. Eso está también muy lindo. Entonces, estos chefs mexicanos que son reconocidos a nivel mundial por lo buenos que son... Porque estamos hablando, perdón, que es de Enrique Olvera, que su restaurante está considerado en el 36. El 36. El Cuyol es el 36 del mundo. Y tenemos a Otto también. José Ramón Castillo es el chef chocolatero número 10 del mundo. Exacto. Está Mónica Patiño, que evidentemente también es una persona que sabe... La Caberna de León, tiene su programa en Gourmet también. Todos tienen programa o en Gourmet o en Utilísima. Muy bien. Está El Delirio, que de veras es una cosa maravillosa de Mónica Patiño. Está Patricia Quintana. Delizote, muy bien. Exacto. Está Manuel Reyes del San Angelín. Ay, bueno, ese es un superchef. A mí el San Angelín es uno de mis restaurantes favoritos en el mundo y no es caro, ¿eh? No, 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 no. Es a precio normal, la verdad. Si alguno se quiere tomar varios martinis, pues ya te cuesta. Ya, bueno, ya. Pero la comida es muy buena, muy sencilla. Y aparte, ¿sabes qué? Es un lugar familiar también. Es maravilloso. Manuel, de hecho, lleva una trayectoria impresionante. O sea, él viene de un origen sencillo y ahora es el chef ejecutivo del San Angelín. Y fue chef ejecutivo en Epcot, en uno de los parques más importantes del mundo. Sí, 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 en el San Angelín, que está en Epcot. Exactamente. En la Hacienda San Angelín se llama así. Está también Gabriel Higuinis, que es profesor dentro del Superior de Gastronomía. Está Paola Garduño, del Café O. Café O, muy bien. Está Sagi Tellez, y Josefina Santa Cruz. Santa Cruz, que pues eres mi amigada. Bueno, son... De Dumas. De Dumas, ¿no? Exactamente, sí. No, sí, según Dumas. Sí, Dumas. Dumas. Hola, este chico, Daniel Obadía. Daniel Obadía, que está considerado como uno de los mejores chefs del mundo mexicano. Está Eduardo Ozuna, que viene de Querétaro, y también él fue chef ejecutivo del Four Seasons Puntamita, que es uno de los lugares más exclusivos de México. Viene Maricú, que tiene toda la escuela. Maricú, una repostera muy buena, sí. Y Benito y Solange, que llegan de hecho el sábado, que vienen de Ensenada. Su restaurante también, el Manzanilla, está considerado uno de los mejores del mundo para mariscos y aquiles. Ahora, cuéntanos todos estos chefs y aquiles. ¿Y todos estos chefs qué van a hacer? A ver, todos estos chefs van a participar, cada uno dando dos horas de su tiempo. Entonces, van a preparar, van a hacer una clase de cocina, como lo que tú estás haciendo, pero en lugar de pasarlo por televisión, lo vamos a ver ahí en vivo y puedes convivir con ellos, te pueden dar el autógrafo, los tips que tú estás dando, las cápsulas que tú estás dando, ellos las van a dar. Muy bien. Entonces, está maravilloso porque cocinas, aprendes, disfrutas y ayudas. Este evento, ¿cuánto...? ¿Qué piso tiene? ¿Quieres decir al aire? ¿Qué prefiere? Sí, cuesta 300 pesos por cada una de las demos. 300 pesos por cada demo, o sea, es un regalo. Perdón que lo diga, pero hay un chef de ellos que no decía el nombre, pero verlo, trabajando a él, dando clase de cocina, cobra 7 mil pesos la clase. Hay uno que ni siquiera está abierto al público y cuesta 100 mil. Exacto. Llevarlo a Argentina cuesta 100 mil pesos. ¿Me entiendes? Entonces, estamos hablando de que si usted lo desea, ahí estarán apareciendo ya los datos en pantalla, lo van a hacer en el Instituto de Escuela Superior. El Instituto de Escuela Superior de Gastronomía, que está en Sonora 189. El día de... el miércoles 27 es en el Superior de Gastronomía de Lomas Verdes. Ahí va a estar Mariano Sandoval y Omar Sandoval, que son verdaderamente una súper joya. Acaban de entrar a la revista Forbes de lo maravillosos que son, o sea... De verdad, qué bueno, qué bueno que existen chefs como ellos. Ellos sí son los grandes chefs, no los que andan por ahí diciendo que son chefs y andan usando unas filipinas y yo la verdad me espanto, me espanto la verdad. Sí, todos ellos... Mira, yo te voy a decir una cosa, aquí la parte padrísima es que están dando su mayor talento que es cocinar, que es lo que les gusta. Que es lo que saben hacer, lo mejor que saben hacer. Para ayudar a lo mejor que tiene México, que es su gente. Por supuesto. O sea, sí, y este no es un proyecto nada más de Semillas de Esperanza, es un proyecto de todos. La Secretaría de Turismo del Distrito Federal le está apostando a que a través del turismo, que nosotros tenemos una ciudad maravillosa, tenemos un país divino, tenemos una cultura en todo, tienes folclórico. Y si quieres hablar de cultura, vete a la gastronomía, tienes mole, tienes las flores, los chocosoles o como le decíamos que... ¿Cómo estuvo chocosoles? Chocosoles. Choyotes. Claro que no. Choyotes. Choyotes. Que no sabemos ni cómo se llamaba. Sí, pero bueno, son términos que debemos de saber porque esa es nuestra gastronomía y se nos van y no es posible que nos acordemos de otros términos y no nos acordemos de estos pequeños detalles. No, y te voy a decir una cosa, si tú vas a cualquier parte del mundo, no sales o de una hamburguesa o a lo mejor hay gastronomías como la francesa que son maravillosas, pero antes de la gastronomía francesa ya existía la gastronomía mexicana, estaba la milpa y que alimentaba y todo lo que puedes sacar. Entonces, bueno, ojalá que puedan acompañarnos. Claro que sigamos con mucho gusto por ahí. Sí, es un super evento. El secretario de turismo nos va a acompañar a inaugurar. Muy bien, padre. Y bueno, ojalá que apoyemos a estos super chefs. Aquí les viene de Houston que el hombre más poderoso del mundo que es Obama, come en su restaurante. Entonces, ojalá que tengamos la oportunidad todos de participar. Los boletos se venden por Ticketmaster, cuestan 300 pesos. Es un regalo, es un regalo definitivamente. Los chicos, está abierto para todos, la abuelita, la tía, es un evento totalmente familiar. Sí, es un evento familiar a lo mejor, cuando agarremos papá, mamá, niños, porque realmente aprender, no a lo mejor a cocinar de un gran chef, pero la cultura que nos va a dar es maravilloso. O sea, sí, ¿no? Y si aprendes, porque tú le puedes preguntar los tips al chef, el chef te los va a contestar. Sí, pero me refiero que cuando un niño a lo mejor está viendo, pero seguramente a la hora que esté diciendo algo, se le va a quedar por supuesto. A lo mejor no aprende a cocinar en ese momento, pero la cultura que está empezando a recibir, eso es lo que nos conviene. Aparte, te voy a decir una cosa, Manny. Yo me acuerdo, por ejemplo, en casa de mi abuela, de casa de mis papás, la parte más grande de la casa era la cocina. Claro. Porque ahí todos nos uníamos, ahí no hay, o sea, todo el mundo le pone sal, le pone azúcar al asunto, y es en donde salen las mejores cosas. ¿Dónde platicabas más a gusto con tu mamá? En la cocina. En la cocina. ¿Dónde lloran las tristezas? Sí, los recuerdos, los recuerdos de cuando tú comes algo y dices, ay, ¿cómo me recuerda esto? La casa de mi abuelita, ¿no? O la receta, lo que sea. Eso vienen los chefs a darnos. Qué maravilla. Bueno, pues ya lo saben, mi querida Lulú, muchísimas gracias por esta información. Al contrario, muchísimas gracias. Gracias por haber venido, la verdad, yo estaba muy interesada en poder participar, participar de alguna manera. Sí, sí. La próxima vez prometo sí participar, en agosto, claro, que sí será un placer. Y bueno, ya lo sabe, ahí están apareciendo los datos, 300 pesos, las mejores clases con los mejores chefs de México y del mundo. Lulú, muchísimas gracias, yo por un corte comercial, regresando a la presentación final de todos los platillos que preparamos el día de hoy. Gracias. Porque en este momento es la presentación final de los platillos y ¿qué cree? Ya se nos acabó el programa, así que los espero dentro de unos cuantos segunditos. Y bueno, como siempre ha sido un placer que estén con nosotros, quiero darles las gracias a mi querida Viviana, la culpable de que Leti hiciera ese delicioso moledio ya, a mi Lulú. Muchísimas gracias, mucho éxito. Muchas gracias. Que todo les vaya súper bien. Los esperamos a todos. Todavía hay muchos boletos, por favor, ticket más, se los pueden comprar por 300 pesos, ya lo saben, las mejores clases de los mejores chefs de México. Olga Zana. Gracias, mi niña. Nos vemos el jueves. El jueves, claro que sí. Ustedes y yo tenemos una cita el día de mañana y ¿qué tal que mañana? Cocinemos juntos. ¡Veamos! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!